El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la herencia. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había malgastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando, entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen en abundancia pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Se levantó, y vino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio, se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Póngale un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, se acercaba a la casa, oyó a la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó, y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen los especialistas en la Sagrada Escritura que se ha de entender la parábola que acabamos de escuchar como una descripción del mismo Dios, del Padre Celestial. Él es el protagonista. En la parábola se manifiesta su reacción ante el diferente modo de ser de sus hijos. Es el Dios que a pesar de las desobediencias, del extravío del hijo, que se aleja de la casa paterna, corre a abrazarlo cuando éste arrepentido vuelve. Es un padre que no entiende que el hermano no se una a la fiesta, porque es un Dios de fiesta, de amor, de alegría. Fiesta porque el hijo perdido se ha encontrado, porque puede abrazarlo y tenerlo en su casa. Es también muy difícil comprender el papel del hijo mayor totalmente en contravía de los deseos de su padre, seguro de sí mismo, despreciando a su hermano. Nada de amor a él, ni le llama hermano, ese hijo tuyo, dice hablando al padre común. No sabe de amor y por ello tampoco de celebrar la vida, porque la existencia la reduce a cumplir lo que le corresponde, pero sin sentimientos. Renuncia a lo humano, a lo que debemos vivir interiormente, a sentir el afecto, y por ello a la celebración, a la fiesta, al banquete. No es pródigo porque no ha malgastado la herencia, pero tampoco lo es por ser dadivoso o generoso. Tampoco compasivo, no tiene sentimiento de afecto hacia nadie, ni hacia el padre, para él es el amo, el que da órdenes, ni hacia el hermano que no lo reconoce como tal. Lo contrario del Dios de Jesús, del de la parábola, que es de misericordia. Nos podemos reflejar con claridad en cada uno de estos personajes y poder preguntarnos ¿de quién nos vemos más cerca o más lejos? Un bendecido día para todos.